El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido amistoso entre el Boca Juniors versus el equipo de gimnasia y tiro de salta que corresponde al día de mañana viernes 13 de enero del 2024 así que este será el primer partido amistoso que estará realizando el equipo de Boca Juniors y en este momento les estaré mostrando los horarios para cada uno de los países de Centroamérica, Sudamérica como también el este de Estados Unidos y México y en Argentina que este partido será transmitido a partir de las 9 de la noche y ustedes lo podrán ver totalmente en vivo y en exclusiva a través de la plataforma de streaming de Star Plus para el país de México como también para los países de Sudamérica, Centroamérica y también el país de Argentina así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima, hasta luego, chao ¡Gracias!